Añadame a este texto, Romanos 8, que he dicho. Ahora, la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 5, mi verso primero, dice lo siguiente. De otra forma lo mismo, pero subrayo las palabras. Esto es lectura de textos, nada más. Después los juntaré y los coseré de forma que se vean... Bueno, se vean de un ángulo, de un ángulo. Desde tantos se pueden ver, pero de uno se verán. La segunda a los Corintios es quizá un poco posterior a la de los Romanos. Capítulo 5, verso primero. Si se destruye esta casa terrenal nuestra, noten bien otra vez. Esta casa terrenal. La idea de que el cuerpo es una casa, es muy vieja, es oriental, es desde luego pre-budista, digamos hinduista. El cuerpo es un lugar, una tienda, donde el alma se aloja. Ahora, me gustaría tener tiempo y si no, si nos queda un tiempo de diálogo, pregúntemelo después. Cuidado con esta distinción de alma y cuerpo que cada vez funciona menos. Cada vez funciona menos. Es decir, el tiempo de 2.500 años, se está acabando de comer la teoría de alma y cuerpo platónica. Se la está acabando de comer, ya. Lo cual quiere decir que la teoría dual alma-cuerpo está en este momento engendrando ya, si se la acaban de comer, es que está de parto. Está engendrando ya una teoría nueva más luminosa, que es la que hemos enunciado de vez en cuando y que quisiera que hoy también se enunciara, no tendremos más tiempo, pero sí, vamos a ver. Otra vez, si se destruye esta casa terrenal, que es nuestra forma de ser terrenal, no sólo el cuerpo, también el cuerpo, nuestra forma de ser terrenal, nuestra humanidad personal, lo humano mío. Si lo humano mío se destruye, el ser que yo soy, alma y cuerpo, yo, el yo mío, se destruye, que se destruye, se desmorona, se desmonta. Si se destruye esta casa terrenal nuestra en que acampamos, ven la idea. No digan que nos suene aquí una idea hermosísima y muy, muy luminosa que Erich Fromm en Seréis como Dioses explotó largamente. Esta es una idea judaica. Es la transmigración por el desierto. Acampar. Cuando termina el día, se acampa. Se pone en las tiendas y duerme uno en la tienda. Y luego las levanta y se va a acampar. Bueno, pues ahí estamos. El ser nuestro es tan profundo que va por el desierto del mundo, lo cual está bien dicho, ¿eh? Otra vez, ven como las palabras en Pablo. Estos judíos, ustedes han leído a Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, el principio esperanza. Este es un judío, como saben, y un judío que fue comunista y luego lo dejó. Que es una buena experiencia. Es decir, que este hombre parió dos o tres veces en la vida. Desde el judaísmo parió una incredulidad. También es parto la incredulidad, no crean que es viento solo, es parto. Segundo, parió un comunismo y después lo dejó. Es decir, volvió a parir y parió este principio esperanza. Que es una visión del mundo desde el judaísmo magistral. Con todas las figuras de la Biblia a la vez. Es casi loco. Como los judíos pensando, de verdad, son locos, ¿eh? Y los orientales en general. Tienen una fantasía desbocada. Y de golpe le salen 70 caballos trotando y no sabes de dónde vienen. O cae un rayo en un pozo y salta el agua en chorro para arriba. Esto es típico de Ernst Bloch. San Pablo es un poco igual. Estos hombres llevan en su sangre la experiencia del desierto de tal manera que el desierto les sugiere casi toda una concepción del mundo. Una visión del mundo. El mundo es un desierto. Y nosotros decimos, pues no, pues no, porque Madrid, fíjate, con la maravilla que es. Un desierto significa que no encuentras nunca un lugar donde, aquí me puedo quedar. Fíjense qué visión de la vida. Esto es un desierto. No, porque aquí, aquí no hay amparo suficiente. Pero aquí hay, sí, pero no hay, no hay fuente. Aquí, no, pero aquí no hay palmeras. Bueno, entonces, ¿dónde? Y vas caminando, 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 y nunca paras. Duermes en la tienda por la noche, pero la levantas por la mañana porque no hay forma de quedarse, porque no hay un alojamiento estable en el desierto. Esta es la vida. No porque sea mala o porque sea pelada. Porque nunca encontrarás una situación en la cual digas, aquí me quedo. No la encontrarás. Si la encuentras, te equivocas. Lean a Lucas, que es inflacable. San Pedro, su santidad, Pedro I. Encontró ese lugar y fue en el tabor. Y en la transfiguración, Pedro, el listo, dijo, Señor, nos podíamos quedar aquí y hacer tres tiendas, otra es la experiencia de la tienda. Y Lucas, que es listo y que no estaba en el tabor, dice, no sabía lo que decía. Es decir, aquí un papa tonto. No sabía lo que decía. Es quizá la maldición de todos los papas, pero por lo menos esta, en el primero ya está. Y además se sienta por un evangelista. Qué curioso, ¿verdad? No sabía lo que decía. ¿Por qué? Porque había un, creía él, había encontrado un lugar donde poner una tienda. Y Lucas dice, no, por muy papa que sea, si quiere poner tienda, se está equivocando. No hay lugar para poner tienda. ¿Verdad que es poético y que es judaico? Bueno, es que a lo mejor nosotros, los españoles, desde antes de 1492, que ahora celebramos, tenemos sangre judía, ¿no? La limpieza de sangre se hacía muy seria, pero se encontraba, era base de pagar. Limpia, limpia. Y además, ¿quién ha dicho que la sangre judía ensucie? Porque la de Cristo era judía, por lo que sabemos. Estas visiones del mundo han de ser corregidas. Bueno, pues si se destruye esta casa terrenal, en donde acampamos, y se destruye. Estamos en un desierto y acampamos, pero el viento nos lleva a la casa. No hay manera. Se destruye, pues, sí, y con harto dolor. Bueno, pues bien, noten las condicionales. Si se destruye esta casa terrenal en que acampamos, tenemos casa que existe por Dios. Figura atrevida. Tenemos, ya, no tendremos, noten esto otra vez. No es que nos estamos muriendo mal en una casa que se está desventijando porque el viento del desierto se la come y se la lleva. Ay, qué pena. No, no. Ya tenemos, justamente esta se destruye, porque ya tenemos una casa. Y, ¿dónde la tenemos? En el cielo, mal dicho. En Seó, en Dios. Este es el lugar único donde podemos acampar para siempre. No el tabor siquiera. En Dios. Fíjense que bien dicho. No hay continente que aloje en la tierra nuestra cabaña. Solo Dios puede abarcar, alojar, acoger nuestra cabaña. El Dios. Y ya la tenemos puesta. Entonces, ¿qué visión? La cabañita de mala lona se va muriendo, se va destruyendo en el desierto, pero tú ya intuyes ahí, donde sea, en la inmensidad de Dios, la verdadera cabaña. Dios es el templo. Como dirá el Apocalipsis. Tenemos casa que existe en Dios, morada no hecha por manos, eterna. Y así gemimos por esto. Otra vez la palabra gemir, igual que la creación universal, aquí pasada a particular, a cada uno. Y así gemimos por esto, porque la casa se nos desmonta, deseando revestirnos sobre nuestra morada en Dios. Lo que deseamos es que nos acoja, revestirse es envolverse, nos acoja nuestra morada en Dios. Si es que después de vestirla, no nos encuentran desnudos, esto no lo podemos decir, que estamos en la tienda y gemimos abrumados, porque no queremos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal que tenemos sea absorbido por la vida. Esta es una síntesis que San Pablo hace muy bien con muchas palabras. Las vuelvo a leer. Estamos en la tienda, ya lo hemos dicho, y gemimos abrumados, porque no cabemos en la tienda. Y gemimos, y además la tienda se la lleva el viento. Gemimos abrumados, porque no queremos ser desnudados, nos duele que nos lleven la tienda. Es que en realidad lo que pretendemos es ser revestidos. Y no acabamos de entender que para ser revestidos de la tienda eterna que tenemos en Dios, hay que desnudarse de la tienda terrena que tenemos en la tierra. Eso lo entendemos y por esto gemimos. Para que lo mortal sea absorbido por lo vital, por la vida. Y último texto, que luego también vamos a utilizar, es la carta a los filipenses, también de estas... Recuerden que San Pablo murió en el 64 o 67, no hay muy seguro tiempos de Nerón en Roma, y todas estas cartas son anteriores, evidentemente. Estamos, por tanto, sobre el año 60 de nuestra era. Carta a los filipenses, es una carta de la cautividad. Capítulo 3, verso 20. Nuestra ciudadanía se encuentra en los cielos. Notar que los cielos uranoi, entois uranois, uranu o el urano, es el cielo de los dioses. Es lo mismo, el cielo es el lugar donde está Dios. Nuestra ciudadanía se encuentra en los cielos. De donde esperamos el Salvador, notar bien este esperamos, el Salvador ha venido ya, de donde esperamos el Salvador, el Señor Jesús, que transformará nuestro cuerpo. Noten, nunca habla del alma, ¿eh? O sea que el alma, por eso han traducido, no, como el alma ya es santa y ya es divina. ¿Desde cuándo? El alma es santa y es divina, desde Platón. Pero el alma se perfecciona, y los cristianos lo hemos perdido de vista, y el orgullo, ¿de qué rincón del cuerpo nos nace? El orgullo. El orgullo es del alma, pero el alma necesita purificarse, y la ira, y la venganza. Son vicios, defectos de construcción del alma, que para eso está encarnada, viene con esos karmas que son vicios, para que se purifique en el cuerpo. Tanto el alma, se tradujo mal pensando que el alma es de Dios, y Pablo no habla, no, no. Pablo cuando habla del cuerpo, habla del yo, que soy entero, pero sobre todo la parte más visible, y más corrompible que tenemos. Esperamos al Salvador que transformará nuestro cuerpo miserable, lo de miserable no es de especiativo, miserable es de miseria, y miseria significa necesidad, necesitado, es un cuerpo mendigo el que tenemos, evidentemente, ya está dicho, la grandeza del hombre es la mendiguez, la pequeña. Nuestro cuerpo mendigo, asemejándolo a su cuerpo glorioso, según es su fuerza, para poderlo someter todo a él. Gracias. 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 Gracias.